Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescente. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... ¡Con solo decirlo! Salmo 33, 6 nos dice... Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca, todos los astros. ¡Comencemos! ¿Tienes una Biblia cerca ahora? Toma un lápiz y abre tu Biblia en el primer capítulo de Génesis. Haz una lectura rápida y encierra en un círculo cuántas veces aparece la palabra Dijo. ¿Por qué sacamos esta cuenta? Este es el capítulo de la Biblia que explica la historia de la creación del mundo. Cada vez que aparecía la expresión Dios dijo, sucedía algo extraordinario. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? El mundo fue creado por la palabra de Dios. Él habló y las cosas pasaron a la existencia. La palabra divina tiene el poder de crear, recrear, cambiar, arreglar y hacer cualquier cosa. ¡No hay límites! Leamos una vez más el versículo. Salmo 33, 6 nos dice... Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca, todos los astros. El título de la matutina de hoy fue... ¡Con solo decirlo! No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. ¡Comparte y bendice! Matutina para adolescentes. Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. ¡Prepárate! Producida y grabada por... Canaan 7 días. Adventist Church and DR Ministries.